Hola, ¿qué haces este Youtube? Aquí estamos con la parte número... no sé, de Super Mario Galaxy 2 Bueno, en la parte pasada completamos los cometas pícaros de los mundos del 1 al 3 y en este episodio vamos a completarnos del mundo 4 al 6 Así que espero que les guste Vamos a empezar a darle un porque date prisa, florulas 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 Hoy estoy un poco con menos intensidad como yo hacía en mis videos pero es que hoy estoy cansada y se me ha olvidado grabar demonios pero bueno grabaré por ustedes aunque no miren mis videos algún día mi gameplay van a servirle para algo todo sirve para todo ok vamos a coger esta aqui vamos a coger esta aqui vamos a coger esta aqui vamos a tratar de subir no, 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 no vamos a hacer un chato para acá por acá para acá Quítate que me queda un minuto, vamos, sube, 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 demonio, Luigi, Luigi, salto alto, por favor, Justamente bajo y me acabo de acordar que en este nivel no hay bandera, vamos, lo logré por fin, lo logré por fin, y, ah, no puede ser, qué hermoso, qué hermoso lo logré por fin, ok, vamos, y vamos, rapidito, y, ok, está muy poco tiempo, vamos, Luigi, vamos, Luigi, para, 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 y, ok, vamos a ver, por aquí, vamos, se le pusieron esta parte, hay gente que, hay gente que puede de creer que sigue habiendo la estrella. Y no me impresionaría saber que hay gente que sigue creyendo que hay ahí una estrella. No me impresionaría por el dedo. Vamos, vamos, vamos. Está el tubo. Aquí está el tubo. Vamos a esperar a ver qué está haciendo las orugas. ¡Oh, Dios! Dale, 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 corre, 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 corre. ¡Pau! ¡Perfecto! Justo antes de que se acabara el tiempo. ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vengo fuerte! ¡Vengo fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que esta parte es la parte número 21. Un, dos, veintitrés. Sí, esperen. Ok. Está el tubo se agarrado, perfecto. Vamos a empezar a la siguiente. ¿Qué es esta? La de la Galaxia Caracruz. ¡Odio esta estrella! ¡Odio este mundo! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Pam! 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 ¡Chachachapau! ¡Oh, no te apreses en el Veltiburgo! ¡Vueltiburgo, perdón! ¡Dios mío! ¡Esta estrella no es buena! ¡Es horrible! ¡Vamos! ¡Solo me falta eso! ¡Ah, qué moño! Espera. ¿Vamos a ir para acá? ¡Y de! ¡Perfecto! Ok, nos manda para acá. Bueno, vamos. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Ah, demonios mío! ¡Y a bajar! ¡Perfecto! ¡Ah, demonios! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ir rápido! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Solo queda esto! ¡Ah! ¡Solo queda esto! ¡Perfecto! ¡Estamos yendo bien! ¡No me caes! ¡No me vayas para aquí! ¡Ah, demonios! ¡Ah! ¡Solo me queda un minuto! ¡No puede seguir! ¡Vamos, Luigi! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Hostia! ¡Lo maté! ¡Ok! ¡Oh! ¡No me falta esa! ¡Vamos! ¡Pam! ¡A la primera! ¡Mira! ¡Había que conseguir todas las putas monedas que había! ¡Es horrible esta estrella! ¡Y la hice aparecer más fácil de lo que es! ¡Difícil! ¡Es horriblemente difícil! ¡Me costaba! ¡No me costaba! ¡Mira! ¡Wow! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Otra cometa! ¡Ahí está! ¡Otra cometa! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Nos hemos agregado! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Vamos a... Las... En siguientes metas! ¡Galletas secretas! ¡Uy! Pues bien. ¡Pues bien! ¡Tam! 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 ¡Rutas luminosas! ¡Monedas valiosas! ¡Ok! ¡Wow! Esta estrella ha sido un poquito difícil Pero Consigue todas Me jodas Me estás jodiendo, ¿verdad? Se va a acabar el tiempo Otra vez Si lo notan, ya no tiene la perspectiva Como del otro lado, sino que tiene una otra perspectiva Perfecto Casi se nos acababa de morir ¿Por qué no hemos conseguido otra? Ahora sí, hay que proceder acá Ay, 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 Yoshi, 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 estate calmado, Yoshi Ahí está Pero ya estaba Ahí está Ya casi terminamos No, 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 no No puede ser, solo nos faltan tres. Ay, qué horrible sensación. Ok, no lo voy a lograr. Vamos a seguir con otra fotita. Ok, vamos a devolvernos que no vamos a llegar. Ok, vamos. Estrella me da un poquito de miedo. Como es mi diario. Porque de verdad es muy... O sea, no es difícil. Como vieron ya podemos completar casi todo. Pero... Si le das lento... Yoshi, por favor, nada. Ok, vámonos. Ok, vámonos. Sigue la fotita. No voy a... Recuerda que caja este recuerdo. Ok, ya que sí vamos para terminar. Otra vez. Ok, vamos. Ah, eso es lo que había que hacer. Ahí está. Solo nos falta más. Eso, por Dios. Ya tenemos 90 estrellas. Qué bien, ¿no? Ahí está. El último comitita que nos faltaba en este mundo. Ay, no, no, no me apareció la tarjeta de Bananacho. Bueno, la última carta. Espero que en el siguiente episodio no hagamos un mundo extra, sino la emisión es carta. Porque, de raya, quiero hacerlas. Son tan fáciles. Los videos son tan... El video sería tan corto. Ay. Bueno, vamos a decir que son sombras siniestras en la fundición. Ok, ya casi vamos a terminar los cometas picados. Pero nos falta este. Bueno, nos faltan... Bueno, nos faltan... Bastantes. Nos faltan bastante, pero... En esta idea, pues ya terminamos. Así de fácil es. Así de fácil es fácil. De fácil es. Ok, hay que tener cuidado con nuestras sombras. Ok. Ah, sí. No, 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 no. Demonios. Ok, ya pasó. Esta estrella sí es difícil. Es bastante difícil. Bueno, vamos a pasar. Hay que correr. Damos una vueltita por aquí. Así. Ah, demonios. No me cansa. No me cansa. Ah, no me cansa. No me cansa. No me cansa. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Por favor, por favor, por favor. Ah, ahí estamos. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se puede que la viva? No. ¿Sí? ¿Ya? excepto con Yoshi y con el... con los chiles Bah, Dios mea Que más raro Hay tiempo, creo Oh, ya, consigues dos, ya, solo tres Hay 144 en total O sea, hay bastantes Pero evitarlas son muy fáciles Y tenemos poco tiempo, eh Por ejemplo, aquí ya la pegamos Aquí ya morimos Aquí yo solo estoy yendo por los loles Pero ya morimos Solo nos da 30 segundos Y si fallas, fallaste Consigue 100 y 140 Que consigues si hay una y sin que ponen acá No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Ah, demonios! ¿Qué es lo que pasa si fallas? Hay que ir a toda velocidad y no hay que dejar muchas monedas en el camino Pero ya morimos todos, no podemos morir Ok, acá se me ocurrió Ahí estamos ¡Pum! Bueno chicos, ahí está la estrellita Es un poco bastante complicada Pero es corta Pero es bastante, bastante complicada No es complicada, pero... ¡Ah, ya me entienden! Se hace un detalle de la galaxia Y aún no aparece la tarjeta de Bananacho Genial, ok Ok Pero nos faltó esto La fortaleza fulminante de Bauso Lo Bauso No, esa no es la que quería No, 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 esa no es la que quería Un demonio Ay, en algún momento me tenía que pasar eso, ¿no? Ok Al límite En las portas de ese juego Adiós Por lo menos está cerca la estrella, ¿eh? Ok, y vamos Los demonios, no hagas eso No te ponen ni vidas ni nada, sino que Tú, dale Tú, tú dale Aquí hay una vida Para los pobrecitos que no pueden controlar muy bien, ¿no? Digo, a Luigi Eso me pasa con decir Mario Luigi Contra Starbiz Contra estoy bien, ¿no? Ah En serio No, 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 no No estamos perdiendo tiempo, así es, se pone en todas las áreas, todas y cada una. Ponte, 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 ponte. Perfecto, ponte, 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 ponte. No sabía, no sabía que estábamos. Vamos, 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 vamos. Leal demonios. Vamos, 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 vamos. Que los pequeños son el contratiempo, eso no lo que vendrán. Pero, Cristo, ya estamos cerca de aquí. Hay veces que me he muerto por aquí. Se lo juro. Y es horrible. Voy a tener que repetir. Eso me pasa por el apurado. Pero bueno, ya terminamos con los cometas pícaros del mundo 4. Y ahora, ya aparece para la última carta. Ah, no. Ah, hegemonios. Bueno, no, no se lo he entendido. No se lo he entendido. Ah, miren, no hay tantos cometas en este mundo. Hay muy pocos. Claro, porque, o sea, están todos los cometas en este mundo. Porque, ya, dos, o sea, cuatro de los siete, de las siete niveles. Y ahora, perdón por no ver. Perdóname. Creo que tengo poco espacio aquí. Ay. Voy a ganar mi pecado. Ah, no puede ser. En serio. Perdón por no ver mucho la campaña. Perdóname. Tengo poca espacio. Tengo poca espacio. Gemoles. Odio este jefe. Y con una, una de energía. En serio. ¿No crees que es suficientemente difícil? Que mi mando no sumaba bien. Ahora me lo pones más difícil. A ver cómo lo terminamos. Con una energía. Ahora me lo pones. Si de ahí. ¿ ちasero. Siempre. No. Kaso. No. Tengo un poco de agua. No. Tengo un poco de agua. No, no, no. No, no, no. No. Dos cañones. Vale. Es que... No se cuándo... No se cuida. No se cuida. No. No. Me cago en todo. Por favor. Ya que se lo iba a terminar. Ok. Dale. Lanza. La tarra. Ahí está. Acá la tarra. De un lado. Para que la parte final. No. No. Ya está. Para poder. Ah. Si me funciona bien el control. Dale. Cuidado. Cuidado. La rumba. La rumba. La rumba. No puede ser otra vez. Justamente en este momento. ¿Por qué? Ah. Por favor. Ay Dios mío. ¿Por qué? Estén que me manifiesten. O sea. Es fácil. Entre comillas. Es fácil. Pero. Pero. Realmente te cuesta. No sé por qué. Realmente te cuesta. No puedes ser. Me cago en tu mano. Oh, ya se stoppense Es despojo Ok Pero no No fue Esta madre Si lo logramos Nos logramos Nos logramos Nos logramos de todo Pero puto No quieres que me movilice por aquí No puede ser Todo Vamos a tomar los dos cañones Para que pierda la bomba Pero Pero puto Ya, ahí estamos Está muerto Está muerto Ahí estamos Dios mío Si me dicen cuál es el mundo más difícil Lo haré el mundo 5 Dios mío Dios mío Dios mío Qué bien Qué bonito No A ver Ya conseguimos la de aquí Y vamos a hablar A dar darse ya Música A darse ya A darse ya A darse ya Octobatalla Sobre hielo Ya hay tiempo ilimitador, eliminarnos a todos, ya, esto va a estar complicado. No, no, no puede ser, puta madre, no puedo concentrarme hermano en los Tarbits, bueno, demonios, si vamos tan bien. Y ya hay tiempo el herido, nada, nada, nada algo extraño. ¡Va! ¡Ven! Luigi, Luigi, por favor, no hagas estúpido El canto de tomos profundos de mierda que no se mueven de su hogar Están ahí, miéndose, y siguiéndote que los matas y no me dices, que buena la alguna. ¡Ah, ya está! Espera, 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 ¡Lúdí no patinan! ¡Sabe en ese vídeo, pero está bien. ¡Ah, ya está, a un 70% ha marido. ¡Meno, lo siento muy bien con un 70%. Y actuar Ok Pasamos, ahora solo falta el nivel de pausa y de un Empezamos la galaxia Ya apareció la carta Mi madre A ver, no, no, no Vámonos Tu reto tronador de Bowser Jr. No me gusta, me todo está yendo Porque esta es muerte súbita Es muerte súbita y es el baño de Bowser Jr. Y es el puto nivel completo, no es solo la batalla Es el puto nivel completo Con una parte más difícil O sea What? Why? Dale, dale, dale Sigue al amo Sigue al amo Luis Ahí está Ahí está Vamos a nivel Y ahora Vamos a ir a la patita ¿Qué es esto? Ok Ya está Es la cosa que no me agrada Se mueve la plataforma Hijo de puta Se mueve la puta plataforma Y no hay checkpoints Y no hay checkpoints Qué bonito No hay checkpoints 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 ¡Vámonos! Con que yo caiga aquí y no muera, estoy feliz. Estoy muy, muy feliz. ¡Oh! Este, esta puta parte. Es tan hermoso. Es hermoso. ¡Oh, mira, mira, un checo en mí! ¡Oh, checo! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos! ¡La última batalla, puto! Mi padre se parará conmigo si te dejo que te lleves más superestrellas. ¿No le dije más estrellas? Esta vez voy a deshacerme de ti hacia mi tanque torreta. Solo tengo que sentarme en esta camisa y verte desaparecer. ¡Corre, coño! ¡Esto es muerte súbita! ¡Vamos, que aquí vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! Uff, dos segundos Uff, tira Tira Tira, 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 tira Tira Fuma ¿Qué viene? Me aguardo que no me guste este puto jefe ¡Ah, demonios! ¿En serio? No, eso no lo vi venir Ay, esposo, puja madre Y por changos No me esperaba, en serio, no me lo esperaba Hay que tener mucho cuidado con este puto jefe ¡Suma! ¡Veche! Hace su buena energía porque hay en la plaza Lo subo Tira, tira, tira ¡Chao! ¡Fuma! ¡Costa! ¡Pobre carajo! Voy a hacer las vueltas como quieras ¡Vamos a hacer las vueltas! ¡No! 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 Ok Y así llegamos ¡Pau! ¡Demonios! ¡Pau! 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 Es cierto, las 6 especies las 3 con la nace estrella y esta de la estrella normal Y bueno chicos ¡Pau! 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 Terminamos con los cometas del mundo ¡Demonios! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Eh? ¡Ah! 37 Nada mal Pensé que estuviéramos llevando un poquito más pero... ¡Nada mal! No creo que ahí tengamos ningún cometa del mundo 6 No espero A ver, este sí ya lo tenemos Ese también Y este Vale, solo nos falta el cometa de este Y a ver, la vaina de Bowser, ¿ya la tiene? No, también falta la de Bowser Así que bueno, vamos a empezar con este Ruinas y centellas Oye, creo que estas son monetas O mata a todos los bichos Si él mata a todos los bichos me pega un tira Date prisa, autobatalla en la oscuridad Si, ahí se mata a todos los bichos ¡Pau! Ok, ya me pegué Ok, ah... Hay que matarlos a todos A todos Y no es una tarea sencilla, ¿eh? ¿Ves? 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 Ay, no estoy diciendo lo que va a tomar ¿Ves? 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 Me cago en todo Se me olvida que ahí no hay peso Ay, solo me quedan las vidas Tengo que cogerlas de bich Vale, eso no debería haber pasado Eso tampoco debería haber pasado No es que se me ha tomado aquí Al tiro, pues Toma Toma Bueno, ya hay más Tampocos en este poquito tiempo En serio Vamos, por favor Octobatalla ¿Cómo se llaman estos tipos? Octopus O Octopus Sí, les voy a decir Octopus Porque son las series criminal más fuertes Que Pitbull Son unos Putos de mierda Pero no llevamos la mitad Y ya llevamos más de la mitad en el tiempo Así se nota que voy mal Voy a recarar Hay que matarle a todos Así Pero Es que tengo miedo Vamos Nueve Cuatro Tres Seis Cuatro 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 ¡Demonios! Ahhh Ahhh, creí que lo podía lograr Ay, vamos, se pierda el tiempo Atiendo el tiempo Con los piernas, una de ti Y práctico de donde les aprabe ni la idea de que hacer esa vaina sería buena idea Muy divertida Vamos, vamos bien de tiempo Pau, perfecto, vamos bien, vamos bien Dejamos las monedas para ver el camino que hay que seguir porque a veces se me olvida What the fuck Para, para, para Para, para Para, para Para, para Como Perfecto Tuma Tuma Que si lo logramos Si vuelvo a perder Gracias, listo Ok, vamos, 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 vamos Vamos Pa, dam, pam, pam Lo muro en esa puta galaxia, la odio Joder Ok, vamos a hacer la vida de Peach porque si no, vamos a morir Casi llegamos a 100 estrellas ¿Qué les parece, chicos? Creo que son 100, 120 estrellas normales y 120 estrellas verdes Bueno, 121 estrellas normales y 100... Mierda, no me ha llegado ninguna carta de Peach Tanto ¿Cómo, cómo es que no me llegó? Ah, es un book Algo así Bueno, vamos a la siguiente Astros Siniestros Muertes súbitas rectas en los planetas Qué bonito Qué bonito, en serio Ok Vamos Uff, se me muero por ese sujeto No lo vi, no lo vi No lo vi, no lo vi Se lo juro No, se lo puede estar Se lo puede estar Ven, aquí Puta Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hijo de puta No, ven Vamos a conseguir la nana Mejor no me muero No quiero arreglarme a perder una Solo para conseguir otra Digo, ven Poder No, ven No, no No, no No, ni No, no Ok, ahí estamos ¡Pau! ¡Qué fácil! Los caminos se ponen... Mandaritos Porque saben que es difícil ¡Pasque! Que hago fuego Voy a dar un poco de fuego Ok, perfecto Vamos a conseguir la llave Y vamos A la parte del oju Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me encanta como Luigi Salió sonriendo de esa tubería Una cosa extraña Que se mueran aquí un poquito Ahí estamos Vamos a ir A la parte del oju Ya... Vamos 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 Tuma Un pequeño troquito La parte del tic tic tacla Esta parte No me gusta mucho Que diga Uno por uno Vamos Vamos por este pequeñito No me falta Perfecto Se puede volver Aunque no esté Para arriba Pero esto Si lo hace bien Bien Ok Ya llegamos a la última parte Bien Tengo muchos miradores Todos Todos me vienen a aplastar Pau ¿Qué? Bien A la primera Perfecto Bien 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 Vamos a ver Ah, apareció un nuevo cometa pícaro. No, donde yo esperaba... Ah, no, espera, ya apareció la de los troncos. ¿Ya apareció? Sí, ya apareció. Pero bueno, vamos a ir a la fortaleza nostálgica, al cometa de la fortaleza nostálgica. Creo que es muerte súbica, cabrón. Date prisa, estrellas de la fortaleza. Ah, no, es un date prisa. ¿Es de plata o...? Sí, por ejemplo. ¿Cuántos minutos? Yo la otra vez me logré en menos de dos minutos. Ah, sí, sí puedo. ¡Eh, que te follan! Vamos a seguir la primera. Vamos a saltarnos la ley de la física. Vamos a chear. Excelente. Perfecto. Vamos a conseguir. Una nuevecita. ¡Pau! Ok. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien, eh. Recuerda la siguiente. ¡Que te follan! Ok. Perdón, amigo Bobomba, pero tal vez juegue Super Mario 64 algún día y te pida, perdón. Pero por ahora es que te follan. Pero por ahora es que te follan. Si podemos lograr hacer esto. Si podemos lograr hacer esto. Una nuevecita. Y yo preocupándome la otra vez. Que no teníamos tiempo. Un temporizador. Un temporizador. Bueno. ¿Qué más va a dar? Yo creo que si vamos a terminar. Está bien fácil. Sorry. No le voy a atender� 됩니다. esta vez. Pero joder. Porque me tienen que caer. Cuidado. Neces费 segundos. Ya, yo puedo. 30, 19, 18, 17, 16, 17, 18 Ok, sube Ahí estamos Si hubiera completado antes Si nos quedara por esa Pide este En el medio En el medio De aquí ¡Pau! Lo logré Y ajoa Ok ¿Cuáles nos faltan? Ah, las monedas púrpuras En los troncos esos Son monedas púrpuras Púrpuras La que hay en los En la galaxia de los troncos Creo que se llama Ruinas mecánicas Son monedas púrpuras ¿Y ustedes saben qué pienso De las monedas púrpuras? Fuck you Monedas en las ruinas Muy bien Ya está a ser nuestra estrella Número 100, chicos ¿Qué emociones soy? Ya que estamos Bueno, no hemos llegado a la mitad Pero casi Ok Hay que conseguir las toppers Dar prisa Obvete Oh mierda Que interpoliceo Ok Interpoliceo A ver si no me Si no me están habiado Como Baja 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 No, 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 no me cago en todo Ok, primer intento fallo Ok, vamos de nuevo Pero, ¿qué hará? Ya no hay más monedas púrpuras Por aquí, por este lugar No, no Espero conseguir las copas Porque si no me voy a mandar a meter Ahora tú tienes 37 Completamente mejor No, me cago en todo Ah, es horrible Tenemos que volvernos a poner en este lugar Solo para conseguir la púrpura Ahí estamos No, me cago en este lugar No, no, me cago en este lugar ¿Mas para llorar? Dale rápido, dale seguro, dale, dale seguro, rápido a la mierda, puta madre, sube, en esta vida. Tu tenes 73, terminar pronto. Gracias por los ánimos. No necesitaba, pero gracias por los ánimos. Vamos a terminar pronto. Pero tendremos que pegar más o menos para conseguirlo, eh. Ok, aquí es donde nos quedaron, eh. Corre, 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 corre. Ok, claro, faltan 3. ¡Tres! ¡Pau! Ah, ya para la música, la música épica. No puedo creerlo, lo logré el segundo intento, porque el primero, el primero no vale, lo logré el primer intento, entonces, ¡hey! ¡Yay! 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 ¡Ok! ¡Estrella número 100! ¡Qué hermosa! ¡Estrella número 100! ¡Qué hermosa! De verdad, ¡qué hermosa! No importa. Ya no importa. Vamos a la última estrella de este video. A la última, al último cometa pícaro. Eso no es cierto, pero... por lo que vamos, sí. Al límite, asalto a las fortalezas de Bowser. Pude, espero que ya se pueda conseguir las misiones cartas después de este video, porque de verdad, si no se puede... ¡Ah! Espera, al límite. ¡Ah, mierda, sí deja al límite! ¡Oh, Dios! ¿Por qué todos los putos niveles de Bowser son al límite? No puede ser, no sé, en la muerte de su solvita o algo así. No es fácil. Bueno, eso no es cierto, pero... Pero mi modo de verlo sí es... Bueno, vamos a conseguir este grupo de óperes. Y vamos a matar a estos sujetos. Vamos a matarse... ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Está bien? Aunque no lo vamos a ver este punto. Esto es muy hérola. Me voy a quedar al lado. ¿Sí? Me voy acá y me voy a... Me voy a conseguir el reloj. Me voy a conseguir el reloj. ¡A mi amor de vida! Me voy a conseguir el reloj. ¿No puede ser? ¡Ah! Es cierto que pone algún A más. Pero... ¡Fuck! ¡YOU! Como le voy a llamar. Me encanta que en algunas partes Mario no... ... es... ... digo... ... Luigi entiende mucho la gravedad, y... ...y se va. Y se va para abajo. Pese a que fue mi error pero igual Puedo conseguir el reloj de acá Y vamos a empezar a subir Me cago en todo ese hierro que está allá arriba Aquí, rapidito Vamos Ok Vamos a estar Bien ¿En serio? ¿Por qué hay esto? ¿Esto no te ayudaría mal? Supongo que se lo voy a invitar Yo más de su lista ¿Por qué demonios no hay? ¿Una bandera para guardar tu progreso? No, no tiene mucho sentido ¿Quién soy yo para criticar a los trabajadores de este increíble juego? Ah, puta madre Hostia Hostia, no hay un río por aquí No puede ser, no puede ser, no puede ser Dos, dos, uno Oh, no puede ser Oh Ve, para eso ayuda la puta bandera Si no tuviera que empezar desde el principio Por eso es mejor quitarla Para hacer tener lo mal Imposible posible Imposible posible Ah, ya mira Ah, ya mira Ah, sin problema 10, 9 No por mucho, 7 11, 8 Perfecto Vamos a recomearlo Vamos a ir para acá porque hay un reloj Un bonito reloj Va a aparecer una cosita Ah, sí Esa es una vez que cabrón, ¿verdad? Cuidado, no me queme el culo No, me quedo con todo No puede ser, ¿en serio, Luigi? ¿Luigi? ¿Qué cabrón es? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Luigi se quedó? ¿En qué posición petal? ¿Le trivías en camera, Luigi? Por favor, tenete una camera Al menos que sea en el Dream Team En el Dream Team Team Es horriblemente poderoso Yoshi, 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 Yoshi 6, 5, 4, 3, 2 No puede ser, fin del juego Bueno, mamá, ya saben cómo es el fin del juego La primera vez que me aparece el fin del juego O sea, cuando yo juego Alguna vez me tiene que aparecer el fin del juego, ¿no? Pero es la primera vez que me aparece en el gameplay No me lo creo Demonios, ahora tenemos que repetir el nivel completamente Ok, pero es el último con Metapica O sea, tiene que ser difícil, ¿no? Bueno Vamos a darle de nuevo Esto no importa la Luigi Ok López Puta madre Esto Esto no importa el tiempo Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Si no te hayan Y que está bien Vamos Para grabar O sea, con la que está bien Vamos Vamos A ver A ver A ver Cuidado y vamos a la siguiente fase no importa nada en serio golpea ahi tu 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 ven y no sabe si aun esta en gran lado o no esta en gran lado eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta 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 entramos pero es tarde pero como de la cámara no aqui perfecto un poquito atrás pero eso no me va a impedir conseguir llegar ok pierna por ano por favor por que necesito un backflip oye por que necesito un backflip por que necesito un backflip por que ok ok no he estado hablando por que estoy muy concentrado de verdad no quiero volver a perder pero deja que el pene existir dentro mi propio comporta como la miniatura pero bueno y 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 ¡Ah! Sí, el siguiente episodio no es un mundo extra. ¡Bien! Bueno chicos, después de este increíble suceso que nos acaba de ocurrir, creo que debemos ver el video. Entonces, en el siguiente capítulo de Super Mario Galaxy 2, vamos a completar las pulgas... ¡Ay, estrellas! Estrellas kartan. ¡Qué bien se sienten! Y bueno, yo los voy a la parte de la sección. ¡Nos vemos! ¡Se me cuidan a mí hoy! ¿Por qué lo dije así? ¿Qué dije así?